Y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, se identificó con los diálogos populares iniciados por el presidente Leónel Fernández por todo el país. Medina fue entrevistado por el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas luego de juramentar a los miembros del comando de campaña de la provincia Sánchez Ramírez. Y en esos encuentros el presidente tendrá la oportunidad de escuchar cuáles son los anhelos y las aspiraciones de la gente simple del pueblo. Y pueda atender en la mano del Estado para que pueda aliviar sus condiciones de vida. Medina tomó el juramento a los integrantes de los comandos de campaña de los municipios de Cotuí, Fantino, Cevicos, Villa La Mata y La Cueva como jefe de campaña de la provincia Sánchez Ramírez. Fue designado el diputado Alejandro Jerez Espinal, acompañado de Freddy Hidalgo, Victoriano Santos y el diputado Marino Hernández, entre otros dirigentes peledeístas. Y por la falta de pago, el local del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Montecristi fue cerrado. El propietario del inmueble explicó que la dirigencia del PLD tiene una deuda acumulada que asciende a los 630 mil pesos. La casa fue cerrada y puesta en venta por su dueño, quien dijo que el dinero fue enviado, pero los dirigentes locales no cumplieron el pago.